Tanto me hablaron de ti, pero me hice loco Tenia sueños por cumplir, que Dios te aguante un poco Y con paciencia esperaste, hasta que tu me salvaste ¿Qué amor es ese que tú? Dicen que sientes por mí Que por más que yo me alejo, tú sigues detrás de mí ¿Qué amor es ese que tú? Dicen que sientes por mí Que por más que yo tengo, tú sigues detrás de mí Yo correré, solo hacia tus brazos, me alejaré si me aleja de ti Yo hablaré, aunque no me hagan caso, de lo que tú has hecho en mí Gracias a lo que has hecho, camino por el rumbo estrecho Confiado, enfocado y derecho, llegaste a mi lecho de muerte Y partiste vida, y ahora es por bueno o por suerte Amor que me justifica, que aquí espíritu lo vivifica Que lo entrega a todos aunque la vida le cueste Y que se mete al lodo por mí, que amor es ese, te pregunto Que se queda aunque pase lo que pase Y la cruz para mi vida fue el enlace No miras mi fracaso, por eso correré solamente a tu brazo ¿Qué amor es ese que tú? Dicen que sientes por mí Que por más que yo te ignoro, tú sigues detrás de mí Yo correré, solo hacia tus brazos, me alejaré si me aleja de ti Yo hablaré, aunque no me hagan caso, de lo que tú has hecho en mí De verdad que no entendí, por eso me escondía Por eso yo ignoraba cuando alguien me decía Que había solución pa'l problema que tenía Que había salvación solamente en el Mesías Que la puerta hacia el cielo estaba abierta todavía Pero que muy pronto Dios por siempre la cerraría Un amor tan grande que en mi mente no cabía Por eso me pregunto todavía ¿Qué amor es ese que tú? Dicen que sientes por mí Que por más que yo te ignoro, tú sigues detrás de mí Yo correré, solo hacia tus brazos, me alejaré si me aleja de ti Yo hablaré, aunque no me hagan caso, de lo que tú has hecho en mí No soy el mismo, no Porque me encontré con la cruz del Calvario Gocho El lápiz de platino De la A a la Z, Alex Zurdo Poner Díaz No soy el mismo, no Cerrán No soy el mismo, no Porque Cristo me cambió No soy el mismo 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 No soy el mismo